este silo es silito de para el mundo entero después de ocho días vamos a ver la huerta que se instaló aquí en el parque de la arqueta acá en siloé vamos mirando a ver cómo sale el fruto qué fruto ha salido la naturaleza es muy agradecida ocho días desde que se acomodó esto y ahí está listo el maíz la cebolla está por aquí esto marco que clase de matazón está llevado algo raro hay una pelechado pero la de encima si la cebolla está germinando si lo decirte de para el mundo entero cómo va fue la huerta del parque de la orqueta acá en siloé cali colombia sur americano así va la huerta del parque de la orqueta hoy viernes 11 de enero de 2018 si lo es cali colombia sur americano